Bueno amigos, hoy vamos a ver lo que es el flash, en este caso un modelo muy en particular. Cuando vos compras tu cámara, viene provista de una unidad muy pequeña de flash integrado, lo que hace de que justamente tengas ciertas limitaciones técnicas a la hora de trabajar. La principal limitación técnica va a ser siempre la misma dirección de luz, cosa de que va a generar sombras por ejemplo, y obviamente también la intensidad, la cantidad de alcance en metros que tiene la unidad de flash. A esto nosotros le llamamos la potencia de la unidad de flash, así que vos vas a tener que empezar a analizar en la compra de comprar una unidad de determinada potencia. En este caso los flash integrados vienen con una potencia de número guía, que así se denomina, entre 3 y 6, 3 a 6 metros. Entonces esto hace de que justamente tengas esa limitación. Ya cuando vos llegas a un flash dedicado para tu cámara, vas a tener que tener en cuenta que justamente sea compatible con esa unidad. La compatibilidad está dada justamente porque cada marca dispone en su unidad de contactos, zapata y flash, de una cantidad y dirección de contactos que hacen que justamente el flash sea específico para ese equipo. Como los cartuchos, si tenés una impresora determinada van esos tipos de cartuchos. También vas a encontrar en el mercado lo que son los flashes dentro de la línea originales y flashes compatibles. En este caso yo tengo un flash original, en este caso de Canon, que es el flash 430X2. Que en lo que se denomina vas a encontrar alguna diferencia, sobre todo ya del anclaje. Vamos a ver una diferencia de plástico, una diferencia de metal, lo que da mayor durabilidad a la zapata. Donde es la unidad de sincronización que va a hacer que justamente a través de este enganche, haga que el flash se incorpore a mi cámara. Ahora, como dato importante, vas a fijarte en los contactos que tiene. Y estos contactos lo que van a brindar es la información de la medición de luz a través de los objetivos. Es decir, trabajan con lo que se denomina ETTL, sistema de medición a través del objetivo. Este flash en particular tiene un alcance de número guía 43. Es decir, hasta 43 metros está llegando en condiciones normales de luz. Y también se alimenta de 4 baterías, de 4 pilas, que te dan un alcance de tiempo de unos aproximadamente 600 disparos. Es bastante para la utilización, por ejemplo, de un evento nocturno, donde es un casamiento, un cumpleaños, que es sacar una cantidad importante de fotos continuas. El tiempo reciclado, ¿qué significa? El tiempo de foto en foto en que yo tengo la unidad de luz dispuesta para ese destello. En este caso son apenas de medio segundo aproximadamente. Entonces, me asegura de que haya flash continuo en el momento que yo lo deseo. A diferencia del flash retráctil de la cámara, que tenés que esperar un tiempo hasta poder sacar esa fotografía. Como dato también interesante es que estas unidades disponen de una unidad zoom incorporada. Es decir, el flash va a acomodar el destello de luz de acuerdo al zoom que vos manejes en tu equipo. O lo hace coincidir a través de estos sensores. Entonces, no vas a desperdiciar luz en el caso antiguo, que la luz siempre salía despedida en un mismo ángulo. En este caso ya está regulado. Características principales también. Esto tiene un detector de sensor. ¿Qué significa? Si vos tu cámara tiene un sensor APS o full frame, acomoda la dirección de la luz de acuerdo al tipo de sensor. No tenés que tocar nada, directamente la cámara con el flash sincronizado se detectan y se reconocen. Como dato importante también vas a tener la posibilidad de trabajar a vos que ya trabajas en fotografía con el control manual del equipo. Es decir, como los viejos flashes regulando potencias, cantidad de metros, lo podés jugar si querés también. Tenés el modo automático, donde directamente la máquina ya trabaja con todo. Y también botoncitos donde yo a través de jugar con la potencia puedo aumentar o disminuir esa potencia e intensidad de luz. La posibilidad de rebotar, ¿sí? En todo sentido. Bien, si yo voy a hacer una foto en vertical, ya también la puedo hacer de esta forma. Bien, y obviamente un giro completo. Esto es importante, vos que vas a comprar un flash, de que te fijes en las especificaciones técnicas. No todos lo hacen. Esto que tengo acá es el sensor que viene incorporado, el que va a encargarse de medir la luz que hay en el lugar. Y no te olvides que con esta unidad de flash nueva, ¿sí? Tanto Canon, Nikon, Sony o METS, que es una marca insignia en fotografía de flash, disponen de un sistema de conexión inalámbrica. ¿Qué significa? Como una red Wi-Fi interna, yo con mi cámara a metros de la unidad de flash puedo hacer que dispare. Pero con un dato importante, regular la potencia y regular las características del flash en forma inalámbrica a una distancia muy importante. Eso brinda muchas ventajas operativas porque el fotógrafo está en contacto directo con esa unidad a pesar de la distancia. Pero con un dato también muy importante, cualquier otro flash que se active en el área y que este no esté regulado con el mismo canal, es decir, cada flash tiene una información, una clave, una contraseña, hace que esos flashes no activen, no genere un destello en esta unidad. Antiguamente disponíamos de una unidad que se llamaba fotocélula, que nos servía para una situación similar, pero cualquier flash interno que destellaba también, hacía que ese flash destellara. En este caso, yo ya a través de un grupo y un canal, ¿sí? Que vas a encontrar en el menú, en el display, vos vas a poder configurarlo para tener una red interna de flashes. ¿Cuántos? Hasta 10 flashes podés tener en un estudio. Así que, bueno, espero que te hayan servido estos datos. Cuando vayas a comprar un flash, tené en cuenta bien de googlear, de fijarte las características de tu cámara y que sean absolutamente compatibles. Y recordá siempre que lo más importante para nosotros es tu mirada, pero el tener un sol portátil que nos acompañe y nos dé la luz en cualquier circunstancia, nos va a ayudar mucho y también vas a poder hacer muy buenas fotografías de día y de noche con flash. ¡Gracias!